Continuando con nuestro primer concierto virtual queremos presentar como primicia una hermosa canción composición de Paco Luján, se llama Agua Cristalina y pronto podrán ver la producción completa con videoclip junto a Kenacho Producciones. Así que vamos con esta hermosa canción. Como el agua de las alturas que recorre mil aventuras hasta llegar al gran océano y sentirse realizado, y sentirse realizado. Soy quien canta agradecida al haber sido bendecida. Por ambos en mi linda tierra, sacras montañas de la sierra, sacras montañas de la sierra. Soy quien canta agradecida al haber sido bendecida. Por ambos en mi linda tierra, sacras montañas de la sierra. Sacras montañas de la sierra. Qué hermosa es nuestra libertad, cultivando franca amistad. Mi verso es canta florido, de praderas he recogido. Soy como agua cristalina, transparente, noble y fina. Mi corazón te brinda amor. Cuidado respondas con dolor, cuidado respondas con dolor. Soy como agua cristalina, transparente, noble y fina. Mi corazón te brinda amor, cuidado respondas con dolor. Cuidado respondas con dolor. Soy como agua cristalina. Esto fue Agua Cristalina, una primicia que estamos presentando el día de hoy para todos ustedes. Esto fue Agua Cristalina, una primicia que está preparada para todos ustedes.